¿Qué pasa gente? Pues nada, tenemos nuevo Ibarquenarco, es el título... vamos a traer dos jugadores nuevos, me gusta traer así jugadores poco conocidos y las noticias sobre ellos. Y bueno, vamos a empezar con Aguinaldo, que es un extremo izquierdo de 18 años, brasileño, que juega en el Vasco de la Gama. No sale el valor de Mercado de Transformar, supongo que será, porque todavía no tendrá algo estimado, porque tampoco lo vieron jugar mucho. Pero bueno, lo que está claro es que la Premier League ya anda detrás de él, sobre todo el West Ham. Y bueno, el West Ham en esa banda está Bogo, que bueno, yo creo que ya tiene que cambiar un poco ya esa banda. Y bueno, este jugador jugó 18 partidos, marcado 3 gores, esta temporada, y poco más. Y luego había otra noticia, que enseñó... no me sabe el nombre ahora mismo, hombre. Fabio Romano, no, Fabricio Romano, el presidente italiano, el periodista italiano, que tiene tanta gente que lo ve. Y tanta repercusión, que habló sobre Mateo Tanlonco, que es un mid-pivote de 19 años, del Rosario Central. De un millón y medio de euros de mercado, 29 partidas disputadas esta temporada, que ya está media Europa detrás de él. Con lo cual, ya lo ganamos en Europa en los próximos años. Y hasta aquí el vídeo, espero que os guste, y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.